...visita la provincia de San Juan, el señor presidente de la Nación y comitiva realizarán actos oficiales junto al señor gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, que es motivo de especial satisfacción para el gobierno de San Juan la visita de tan distinguida personalidad. Por tal circunstancia, el Poder Ejecutivo considera un honor exteriorizar los lazos tradicionales, sentimientos de hospitalidad y declarar huésped oficial mientras dure su permanencia en la provincia a tan ilustre visitante. Es por ello que el gobernador de la provincia de Creta declárese huésped oficial del gobierno de la provincia de San Juan durante su permanencia en la misma al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Señor gobernador, hace entrega de este decreto de huésped oficial del gobierno de la provincia de San Juan al señor presidente de la Nación. Acto seguido, el señor gobernador de la provincia hará entrega al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, en nombre del pueblo y gobierno de San Juan, de una medalla con lefige de Sarmiento, en este mes que recuerda el paso a la inmortalidad de nuestro sanjuanino que fuera presidente de los argentinos. acto seguido, se realizarán firmas de convenio. En primer término, se realizará la firma de convenio entre la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y la provincia de San Juan, en el programa de fortalecimientos Provincias II, con el objetivo de construir el crecimiento y sostenibilidad fiscal provincial a través de la mejora de los ingresos y los gastos y la inversión pública y la implementación de proyectos de inversión. El convenio marco de adhesión por un monto de 8.750.000 dólares aportables no reembolsables, el cual se destinarán 7 millones de dólares destinados a obras de infraestructura para el desarrollo y construcción de planta procesadora de tomates que se presenta como una oportunidad comercial y en este caso de sustitución de importaciones al agregarle valor en origen a la producción provincial. También, un millón 750.000 dólares destinado al fortalecimiento de las capacidades institucionales provinciales. A la firma del señor Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Firma el señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac. Seguidamente se firmará un acta de acuerdo de intención entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Económico de San Juan para la implementación de un régimen de bonificación de tasas de interés y garantía por un monto total acordado con la provincia de 200 millones en créditos a MIPIMES. Firma el señor Ministro Productivo de la Nación, Matías Culfas. Hace lo propio el señor Gobernador de la Provincia de San Juan. El listado nacional a través del Ministerio de Obras Públicas anuncia la licitación de la obra de finalización de la primera etapa del Complejo Artístico-Cultural Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan por una inversión de 117 millones de pesos. El convenio de financiamiento de Enosa por tres obras de agua y saneamiento paralizadas desde el año 2019 que se reactivarán en noviembre de 2020 con una inversión de 927 millones de pesos. La obra de ampliación de la planta de tratamiento Hachal en su tercera etapa por una inversión de 482 millones de pesos. Asimismo, en este acto el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, junto al señor Gobernador de la Provincia de San Juan, firma NAN. El convenio marco del Plan Nacional Argentina-ACE para la ejecución de proyectos en distintas localidades de la provincia por un monto de 1.830 millones de pesos. Firma el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Lo hace el señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac. Asimismo, el acuerdo marco de cooperación y desarrollo para el financiamiento del 50% por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación de la obra del Servicio Penitenciario Provincial en Uyum por un monto de 2.000 millones de pesos. Se incorporarán 1.222 nuevas plazas y una superficie cubierta de 35.000 metros cuadrados. Como así también el financiamiento del 100% por parte del Estado Nacional del proyecto del Hospital Doctor Aldo Cantoni en Calingasta por un monto de 585 millones de pesos. Firma el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Lo hace el señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Doctor Sergio Uñac. Como así también se hacen los siguientes anuncios. El lanzamiento de una línea de financiamiento a tasas subsidiadas y garantías públicas para pymes sanjuaninas con recursos del Gobierno Nacional por un total de 200 millones de pesos. Los créditos estarán destinados a mi pymes de San Juan a un plazo de 18 meses con 6 meses de garantía. Las empresas podrán destinar los fondos para financiar el capital de trabajo. La tasa de interés final para mi pyme será del 9,9%. Los bancos cobrarán una tasa de interés del 24%. El Fondep subsidiará 10 puntos porcentuales de la tasa y el Gobierno de San Juan subsidiará otro 4,1 en porcentuales. Al menos un 20% de los créditos deberán ser destinados a mi pymes lideradas por mujeres. sector agrícola, industrial y servicios a las industrias. El Fondo de Garantías Argentino Fogar ofrecerá avales a las mi pymes para la obtención de estos créditos o refianzará garantías del Fondo Provincial Garantía San Juan. Dichos avales serán por hasta 75% del crédito de microempresas y hasta un 50% para pequeñas empresas y hasta 25% en el caso de firmas medianas. El financiamiento para la obra en el Parque Industrial de Chimbas por 60 millones de pesos en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. La provincia de San Juan está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para la realización de obras en el Parque Industrial Chimbas. El Gobierno Nacional realizará un aporte de 60 millones de pesos para solventar inversión en obras en dicho parque. La erogación del Gobierno Nacional en San Juan para afrontar la crisis COVID-19. Montos desembolsados para pago de salarios complementarios en abril, mayo, junio y julio en San Juan es de 1.305 millones de pesos. Las empresas sanjuaninas que recibieron ATP 2.209 en abril y 1.145 en julio. Los trabajadores y trabajadoras sanjuaninas que recibieron ATP fueron 23.565 en abril y 11.497 en julio. Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. El total desembolsado en San Juan 529 millones de pesos. La cantidad de monotributistas y autónomos de San Juan que recibieron el crédito de 4.650. Los créditos MIPIMES con tasa 24%. El total desembolsado en San Juan de 2.604 millones para las empresas sanjuaninas que fueron financiadas 737. El ingreso familiar de emergencia en la cantidad de sanjuaninos que cobraron el IFE fueron 162.495. El total erogado por el IFE en San Juan fueron 4.875 millones de pesos. El total desembolsado en San Juan a través de ATP e IFE 6.180 millones de pesos. El total desembolsado en San Juan en crédito 24%, tasa 0%, fueron de 3.133 millones de pesos. El total de desembolsos en San Juan medidas de crisis por COVID-19 con un total de 9.313 millones de pesos. acto seguido el señor presidente de la nación Alberto Fernández hará entrega al señor gobernador la autorización para el reinicio de la obra de readecuación de la terminal de pasajeros que se encuentra en ejecución en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la provincia de San Juan. Muy bien, muchas gracias. Seguidamente se ha de escuchar la palabra del señor gobernador de la provincia de San Juan Sergio Uñac. Muy buenos días para todos muchísimas gracias por la presencia querido amigo y compañero presidente de la nación argentina doctor Alberto Fernández Alberto nos enorgulleces a los sanjuaninos con tu presencia acá en un momento en donde todos hacemos ingentes esfuerzos para que el país pueda mantener el mejor estatus sanitario y para que entre todos también podamos cuidar la economía. Gracias de corazón a vos y a todo tu equipo de trabajo por acompañarnos una vez más en esta querida provincia que tanto te quiere. Gracias querido Guado de Pedro por acompañarnos gracias querido Matías Kulfas por acompañarnos gracias Gabriel Katopodi también por estar acá y acompañarnos muchas gracias querido Julio Vitovelo muchas gracias Juan Pablo Biondi y en ustedes al equipo de trabajo que acompaña al presidente querido vicegobernador muchas gracias también por estar acá a los ministros y secretarios del poder ejecutivo provincial a los senadores nacionales Rubén Uñá Cristina López a los diputados a los diputados nacionales bien digo José Luis Gioja Francisco Guevara Gualberto Allende Graciela Caselles muchas gracias a los diputados provinciales también por acompañarnos a los queridos intendentes de cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan muchas gracias a los rectores de la Universidad Nacional de San Juan de la Universidad Católica de Cuyo muchas gracias también a los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo y de las 62 organizaciones peronistas acá presentes muchas gracias a los titulares de cámaras federaciones y o asociaciones vinculadas a la economía provincial querido presidente cuando allá por el año 2019 en dos oportunidades visitó la provincia de San Juan recuerdo alguna vez en el departamento de Chimbas estábamos conmemorando el 20 de junio y otra vez en el departamento de Posito y concluimos luego en Capital una gran erradicación de casas de emergencia de gente que no vivía como correspondía y que nos habíamos propuesto desde hacía algún tiempo porque arrancó este proceso en el año 2003 estando en aquel entonces el gobernador Gioja al frente de la provincia y las cosas que hacen bien a la gente que mantenerlas como políticas de Estado y en cada uno en cada una de tus visitas querido Alberto conversábamos de lo importante que era tener una mirada federal y sacar ese precepto constitucional de que habitamos un país con un modelo representativo republicano y federal y llevarlo y hacerle un concepto tangible por la sociedad argentina y la verdad que en una democracia joven y en un país en donde las urgencias superan a las cuestiones importantes muchas veces esas palabras han quedado en que queríamos hacerlo y no podíamos concretarlo quiero decirte querido presidente que mientras el locutor nombraba cada una de las cosas que hemos concretado en conjunto en esta provincia gracias a tu mirada federal me era imposible poder sumar cada una de las ayudas que son todas de gran significación para la economía sanjuanina pero la verdad que hablar de la economía sanjuanina puede resultar un hecho también intangible lo que tenemos que aprender todos es que detrás de un número detrás de la economía detrás de de una hoja de papel o de una pantalla de una computadora hay un argentino una argentina que necesita sentir que hay un estado presente y eso es lo que sentimos los sanjuaninos desde el 10 de diciembre del año 2019 hasta la fecha querido presidente gracias una vez más por estar cumpliendo la palabra en la provincia de sanjuan yo voy a hacer una brevísima porque todos te queremos escuchar a vos pero voy a hacer un brevísimo repaso de las cosas que hemos firmado en la mañana de hoy con tu anuencia por supuesto en el ministerio del interior en el ministerio de la producción en el ministerio de obras y servicios públicos y empiezo por ahí cuando teníamos esa videoconferencia que tenías vos con distintos gobernadores del país y nosotros estábamos acá muy cerca en una obra que une tres departamentos y que es un centro neurálgico de tránsito de todos los sanjuaninos que es la ruta 40 norte que une el departamento de capital de chimbas con el departamento de albardón los gobernadores te expresaban un profundo agradecimiento y yo me sumé a esa expresión pero quizás en una en un acto que por ahí me cuesta mucho explicarlo dije me parece que es la oportunidad para plantearte un pequeño que al final fue un gran pedido porque si lo miramos desde el punto de vista de los números es una gran inversión que va a ser el gobierno nacional en conjunto con el provincial para poder construir un nuevo servicio penitenciario provincial en la provincia de San Juan y los dos compartimos en ese momento Alberto que quien no cumple la ley y esto es una mirada muy de abogados que quien no cumple la ley debe cumplir juicio mediante la condena respectiva pero también ya no solo nosotros dos sino todos los argentinos saben que ese lugar de cumplimiento de la condena debe ser un lugar que le permita resociabilizarse reinsertarse a la sociedad como un ciudadano digno con expectativas y esperanzas y eso le tiene que asegurar el Estado esa es una de las tantas cosas que firmamos en la mañana de hoy con vos y en este caso con Gabriel Catopodi gracias Gabriel también por ese esfuerzo pero además firmamos la construcción de un nuevo hospital en este caso en un departamento que lo necesita y mucho como es el departamento de Calingaste y particularmente en la zona de Barreal pero además de eso hemos firmado el programa Argentina Hace que incluye obras en los 19 departamentos de la provincia de San Juan pero además de eso también hemos firmado la posibilidad de poder seguir con obras de coloacas y agua potable en el departamento de Hachal de Iglesia de Rawson de Posito permitiéndonos una ampliación del colector principal y también la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en el cerrillo Barbosa del departamento de Rawson eso no es solo hablar eso es construir un país federal en serio a través de la mirada que los argentinos necesitamos desde la capital desde la presidencia mirada que vos estás concretando minuto a minuto pero también con Guado hemos firmado una reestructuración del servicio financiero administrativo que es necesario es necesario para lo que es este nuevo servicio que debe brindarle el Estado a sus ciudadanos pero también Guado hemos firmado algo que nos hace sentir que la materia prima que sale del esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos en este caso el tomate para industria que producimos un número superior a las 2.000 hectáreas en la provincia de San Juan y que aporta la economía provincial pero que solo teníamos capacidad para industrializar justo la mitad de esas hectáreas solo 1.000 hectáreas esta nueva planta de tratamiento del tomate que lo va a permitir industrializar nos va a permitir que lo que producimos lo industrializamos y a la materia prima le ponemos mano de obra sanjuanina para que pueda alcanzar el mercado interno y si podemos por qué no el mercado externo también pero además en una de las visitas querido Alberto hablamos con Matías Kulfa de lo importante de que el Estado sea una herramienta necesaria para permitir ampliar la inversión privada por eso ese monto de dinero destinado a subsidiar conjuntamente con esfuerzos provinciales la tasa de interés sobre el cual se va a sostener los proyectos de inversión privada que generen empleo en la provincia de San Juan también es una realidad querido Alberto a vos y a tu equipo de trabajo que seguramente puedo tenerlo un poco cansado con mis llamados muchísimas gracias de corazón por todo este esfuerzo que nos hace sentir que San Juan es parte necesaria de la construcción nacional para concluir quiero expresar que no hace mucho el 11 de septiembre acá muy cerca en la casa natal del gran maestro de América conmemorábamos un año más del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento y en una nota que me hacía un canal nacional me preguntaba que qué habíamos hecho en esta mañana que era tan importante para nosotros pero también para el país y obvio para los docentes y las docentes argentinas le decía que habíamos anunciado la recomposición salarial que habíamos suspendido porque obviamente queríamos tener precisiones de poder cumplir con la misma habíamos anunciado la vuelta al trabajo del acuerdo San Juan que es una convocatoria plural que hicimos en la provincia de San Juan y sentamos a todos los sectores piensen como piensen pertenezcan al lugar o al sector que pertenezcan con el aporte de todo seguro vamos a construir una provincia distinta y les dije ahí que íbamos a anunciar sin dar detalles una noticia respecto a la obra pública en la provincia de San Juan que era más que significativa porque también quiero recalcar y quiero que sepamos todos que cada una de las obras que en la mañana de hoy hemos firmado con el presidente y su equipo de trabajo no son obras que estén contenidas en este presupuesto es una inyección adicional a la economía provincial por parte de la obra pública sumamente acompañada e inyectada por los fondos nacionales que el presidente dispone para la provincia de San Juan y en ese momento le decía a un periodista nacional que mi sentimiento era que si ese 4% de sanjuaninos de un total de entre 750 y 800 mil que está viviendo en otras provincias o en otros países se había ido porque aún teniendo oportunidades acá querían mejores oportunidades me parecía muy saludable hasta sería un hecho para aplaudir buscando más y mejores horizontes los sanjuaninos por distintos lugares del país e inclusive del mundo ahora si ese 4% de sanjuaninos que no habita San Juan se ha tenido que ir expulsado por la falta de oportunidades en mi provincia ese es un hecho que el Estado no puede desconocer y ese es un hecho que en la mañana de hoy empezamos a dar vuelta con esta historia conjunta entre el gobierno nacional presidido por Alberto Fernández y esta provincia de San Juan que somos un ejército de hombres y mujeres que pensamos definitivamente en una construcción colectiva para todos queridos sanjuaninos muchas gracias querido presidente bienvenido una y mil veces a esta querida provincia de San Juan gracias por todo muy bien muchas gracias en su primer visita oficial a la provincia de San Juan vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la nación argentina Alberto Fernández muy bien gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos y a todas gracias querido Sergio por el afecto y por la calidez con la que siempre me tratás gracias querido flaco por estar acá gracias venir a San Juan para mí es muy grato es muy grato hoy empezamos la mañana yendo con Sergio a ver cómo empezó la construcción de un nuevo dique que aprovecha las aguas del río San Juan allá en el tambolar y recordábamos con Guado que le recordaba a Guado que corría el año 2005 yo era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y había un gobernador de entonces que no paraba de pedirme que saquemos adelante la construcción de caracoles que hoy lo vi desde el cielo sobrevolándolo y allí se hizo una enorme dique para el mejor aprovechamiento del agua San Juan eran los años en que José Luis era el gobernador pasaron los años y ya gobernaba Cristina yo ya no estaba en el gobierno pero fue Cristina quien dio inicio a otro dique que fue Punta Negra que se concluyó durante la gestión anterior de Sergio y las iranías del latino hicieron que hoy yo esté dando de algún modo inicio a las obras del nuevo dique en el tambolar y la verdad es que hice a sucesión de hechos me llenan de alegría porque de Néstor hasta aquí todos hemos pensado siempre en San Juan y hemos pensado cómo ayudar a San Juan para que crezca para que aproveche mejor sus recursos hídricos y no es un dato menor porque pude conocer cómo cómo es la lógica de construcción de esos diques de ese río que con agua de deshielo va bajando por las cumbres de las altas cumbres y cómo escalonadamente van construyendo diques para aprovechar el agua para generar energía energía renovable energía no contaminante y que al mismo tiempo sirva finalmente para regar el valle que tanta necesidad tiene y es una obra de ingeniería impresionante debo confesarlo que cuando me lo explicó el responsable de la empresa pública de energía me impresionó mucho me impresionó mucho porque cuando uno viene sobrevolando San Juan se da cuenta de la aridez que San Juan tiene y de lo mucho que vale el agua y celebro mucho que los sanjuaninos hayan sido capaces de construir esa obra de ingeniería que son esos diques que se van sucediendo a lo largo del río San Juan para aprovechar al máximo los recursos que tienen y también sobrevolando pude ver un enorme espacio de tierra con paneles solares que dan energía solar también a San Juan y ahí supe que el 35% de la energía que produce San Juan es energía renovable y eso habla muy bien de San Juan habla no solamente de prestarle atención al crecimiento y al desarrollo habla también de desarrollar San Juan respetando el medio ambiente que es nuestra casa común y ahí finalmente hoy también hemos venido a poner en marcha o ayudar a San Juan a seguir adelante con su marcha y lo hago yo desde la alegría de estar convencido que la Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo porque de otro modo seguiremos generando las inequidades que hemos visto construir en todos estos años como bien decía Sergio la Argentina dice ser un país federal pero la verdad es que no se comportó como tal y no no es para cargar tintas sobre nadie simplemente no se construyó así el país el país se construyó pensando en otra lógica en un puerto desde donde toda la producción argentina saliera un centro rico y una periferia empobrecida y la verdad la Argentina necesita integrarse y desarrollarse al unísono a la par uno no puede vivir en paz con una Argentina muy desarrollada y con unas Argentinas periféricas al norte y al sur porque la Argentina no tiene zonas periféricas y zonas centrales la Argentina es una y en cada rincón de la Argentina hay argentinos y es el desarrollo de cada uno de esos argentinos lo que debe provocarnos la necesidad de cambiar porque cuando Sergio se preocupa por los sanjuaninos que han dejado San Juan esa es una realidad que uno puede observar en muchas provincias del país muchos argentinos que no encuentran posibilidades de crecer o desarrollarse en el lugar donde han nacido y piensan que los grandes centros urbanos pueden encontrar una alternativa y allí finalmente lo único que consiguen muchas veces lo único que encuentran es tratar de sobrevivir en la marginalidad de esos grandes centros urbanos donde las oportunidades no suelen ser más que las oportunidades que muestran o que ofrecen las provincias y uno no puede estar tranquilo con esa realidad porque lo que uno más debería desear como argentino es que cada argentino tenga la oportunidad como siempre repito yo de nacer de crecer de estudiar de trabajar de construir una familia de estudiar en una universidad local de vivir feliz en la provincia donde ha nacido y de morirse feliz después de haber vivido bien en la provincia donde ha nacido ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros porque entonces lo que el día en que eso pase lo que habremos descubierto es que la Argentina le ha dado oportunidades a todos por igual a todos por igual porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres y entonces no es el mérito es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo y mientras eso no ocurra en Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias porque sabemos que hay un tratamiento desigual y ese tratamiento desigual la verdad es que nos maltrata como sociedad nos pone en un mal lugar como sociedad no ese es un buen sistema para vivir en sociedad las mejores sociedades son aquellas las que precisamente a todos les dan la oportunidad de desarrollarse y las oportunidades son iguales para todos cuando las oportunidades son sólo para algunos esa es una sociedad que sólo genera desigualdad y contra esa desigualdad debemos pelear todos los días porque esa desigualdad es la que aqueja a gran parte del norte argentino y es con la que ya no se puede seguir viviendo en paz si es que tenemos conciencia de argentinos ese país federal que yo propongo construir no es un país federal que pienso en contra de nadie es un país federal que pienso en favor de todos no es un país que pienso que lo puedo construir en soledad es una decisión colectiva que como sociedad tenemos que asumir y es una necesidad colectiva que como sociedad debemos entender no es posible que se siga pensando que el país puede crecer con la lógica con que ha crecido porque con la lógica que han crecido han crecido unos pocos y se han empobrecido unos muchos y esa no es una buena forma de crecer esa no es una buena forma de crecer yo les contaba al inicio que era jefe de gabinete y el flaco todos los días cada vez que iba a Buenos Aires venía a reclamarme por caracoles y la verdad es que yo veo con mucha alegría que nosotros pasan los años y seguimos pensando del mismo modo seguimos pensando la necesidad de integrar un país y de integrarlo socialmente de darle a todos la oportunidad de crecer y desarrollarse y que la verdad toda la plata que se invierta en favor de eso bienvenido sea yo escuchaba porque el locutor lo decía que en estos días de pandemia en este tiempo de pandemia más de 9 mil millones de pesos llegaron por diferentes motivos a San Juan pero no no es para que aplaudamos eso la verdad es lo que debíamos hacer otro tanto recibieron todas las provincias porque no hemos discriminado a nadie porque siempre pensamos a la Argentina como un todo integrado donde más allá de las diferencias políticas yo sueño que todos querramos ese mismo país y en cada provincia donde voy me encuentro un empresario como el que vi hoy a la tarde acá antes de entrar a la ciudad eso que era Positos o Rawson Positos en Positos donde me contaba que su empresa una enorme empresa que teje tela de gin había sobrevivido tres meses gracias a la ATP a la asignación al trabajo y a la producción y la verdad que él me lo agradecía y yo decía que alegría tengo que haya pasado porque eso es una empresa que no cayó es una empresa que sigue funcionando es una empresa que tuvo récord de ventas en agosto en toda su historia como empresa que alegría que hayamos hecho eso y pienso en la cantidad de empresas pequeñas y medianas y grandes que han recibido esa asignación del Estado y que han logrado preservar los puestos de trabajo y han logrado preservar la empresa y eso es algo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández es una cosa que hicimos todos como argentinos porque es algo que entre todos hicimos porque todos pagamos eso y debemos celebrarlo y debemos entender que tenemos muchos desafíos por delante acá en la tierra de Sarmiento en el mes de Sarmiento yo tengo una enorme admiración por Sarmiento siempre digo ojalá los liberales fueran como Alberti y como Sarmiento ojalá Sarmiento ha sido un hombre impresionante en su época con Alberti vislumbraron la importancia de la educación pública se dieron cuenta que nada era más importante para el desarrollo que el conocimiento humano Sarmiento se ocupó de preparar maestros trajo maestros del exterior para que preparen a maestros argentinos y en un gesto inigualable de igualdad dijo resolvió que todos los que estudian en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias sociales allí donde se aprende no aparezcan y esa es una enorme enseñanza de Sarmiento porque con todo eso de Sarmiento lo que nos dijo es que el Estado debe estar muy presente en el desarrollo humano y que finalmente lo que más vale es la igualdad es propender a un sistema más igualitario así que feliz de estar en San Juan feliz de estar en el mes de septiembre feliz de estar en tierra de Sarmiento y feliz de recordarlo a Sarmiento para que entendamos todos que esa igualdad que nos dan los guardapolvos blancos en los colegios todavía no los vivimos en la sociedad que transitamos gracias San Juan por tanto cariño a todos y todas gracias muchas gracias para la palabra del señor presidente de la nación argentina Alberto Fernández se dará paso a las preguntas de los señores periodistas acreditados para esta ocasión exactamente en el marco de la visita presidencial a la provincia de San Juan vamos a dar apertura a la ronda de preguntas por parte de la prensa señor presidente buenas tardes Walter Ríos de Diario de Cuyo presidente bueno usted viene no hay problema viene remarcando presidente la construcción del país federal y a ver un reclamo un pedido histórico de los gobernadores tradicionalmente ha sido un reparto mayor de lo que tiene que ver con la coparticipación primaria los fondos de nación hacia provincia en su gestión esto se viene hablando está la posibilidad lo va a ser distribuir más fondos de nación hacia el resto de las provincias nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por ayudar a las provincias y la verdad que este año creo que hemos tenido un récord de apoyo a las provincias que no viene en forma de coparticipación pero viene asignado de otros de otros modos viene en obra pública viene asignado en apoyo financiero en apoyos de mil tipos la coparticipación es un tema que en algún momento en la Argentina deberemos rediscutir claramente deberemos rediscutirlo yo confieso que lo intenté en el año 2003 cuando con Néstor intentamos ¿te acordás flaco? hacer una nueva ley de coparticipación y no nos fue bien porque la ley de coparticipación exige que todas las provincias estén de acuerdo y como finalmente la coparticipación es una suerte de frazada y a veces la frazada es corta nadie quiere perder la lonja de frazada que lo cubre entonces no es una tarea simple y a su vez el Estado Nacional ha asumido un montón de responsabilidades económicas y financieras que tampoco le hacen fácil resignar recursos igual nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de no tengo muy en claro de qué si de coparticipación o no porque nunca quedó en claro eso pero si estamos trabajando con el Ministro del Interior para ver de cómo buscar algún mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos de las provincias los recursos financieros de la provincia ya sea por vía de coparticipación o por otra vía pero lo que más nos preocupa es que ese esfuerzo que hicimos con la provincia de Buenos Aires lo podemos hacer con todo el interior del país porque todo el interior también lo necesita Buenas tardes Presidente Leonardo Domínguez de Diario Huarpe tomando el mismo tema yo charlé con usted cuando estuvo la penúltima vez aquí en San Juan en medio de la campaña usted dijo que estaba dispuesto a abrir la discusión por la coparticipación primaria dijo porque entendía que era una discusión que federalizaba el país atendiendo lo que está diciendo el nuevo fondo o el futuro fondo que se podría disponer estarían dispuestos a empezar a coparticipar a coparticipar los derechos de exportación que no se ni siquiera se coparticipan hoy parcialmente a las provincias yo lo que les pido que tengan presente que el Estado Nacional también tiene una serie de responsabilidades asumidas que no son fáciles de delegar o sea el Estado también tiene recursos limitados el Estado se ha hecho cargo de las cajas de jubilaciones de todo el país prácticamente y de los jubilados de todo el país entonces piensen que solamente eso se lleva más del 50% del presupuesto del Estado Nacional entonces yo lo que creo con la coparticipación debemos hacer es un análisis más sensato entre todos más cuidadoso entre todos porque si no la solución no es que el Estado Nacional resigne puntos que los resigna los aclaro cada vez que el Estado Nacional auxilia a una provincia y en estos tiempos se ha visto mucho eso en verdad son recursos que el Estado Nacional deja de disponer para él para el Estado Nacional para que el Estado Nacional siga haciendo cosas y está muy bien que ayuda a las provincias y debe hacerlo pero pero lo que creo es que en verdad debemos discutir es cómo va a funcionar la coparticipación para adelante porque por mucho que el Estado Nacional renuncie en un punto más dos puntos más eso no resuelve el problema que tenemos y eso no garantiza nada para muchas provincias entonces tenemos que ver eso eso hay que trabajarlo con otra lógica no 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 es un tema simple créanme José Luis se acuerda porque durante dos años estuvimos peregrinando tratando de convencer gobernadores de buscar una fórmula para cambiar el régimen de coparticipación y no lo logramos bueno tal vez ahora después de la pandemia todos entendamos que es una buena oportunidad para federalizar la Argentina y podamos rediscutir todo lo que es la parte del Estado Nacional y lo que tiene que ver con 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 el resto de la coparticipación buenas tardes señor presidente Omar Andrada Diario del Sonda el ex presidente Mauricio Macri y el ex presidente Piñera de Chile han mostrado un marcado desinterés por la concreción del túnel de Agua Negra ¿cuánto le interesa al presidente Alberto Fernández la concreción del corredor bioosegánico y por otro lado el tema del federalismo en la República Argentina ¿es posible un federalismo con todas las letras? si en verdad nos interesa el desarrollo de la zona de Cuyo la salida al Pacífico es imprescindible y el proyecto de Aguas Negras es un proyecto que no solo lo ha hablado con el gobernador muchas veces sino que las dos o tres veces que hablé con el presidente de Chile se lo volví a plantear y días atrás cuando hablé con el nuevo presidente del BID también le plantee proyectos pendientes como este entonces no es que no nos importe ahí hay un problema de no ponerse de acuerdo por donde hay que hacer el paso entre Chile y Argentina pero lo que necesitamos no es abrir el paso de Agua Negra es abrir muchos pasos hacia el Pacífico porque eso realmente va a desarrollar mucho todo el oeste argentino toda la zona cordillera en Argentina porque no es lo mismo cruzar la cordillera y salir de cualquier puerto de Chile al Pacífico que tener que cruzar toda la Argentina en camión la producción en camión o y en el mejor de los casos en tren porque los costos son inmensos cambian totalmente así que para mí esa es una prioridad que la Argentina no es que tenga el paso de Aguas Negras tenga muchos pasos hacia el Pacífico porque el oeste argentino a la zona cordillerana se tiene que integrar básicamente abriendo pasos hacia el Pacífico eso es una tarea que tenemos que asumir es una tarea pendiente y que yo la no dejo de repetirla cada vez que me hablan de federalismo porque no es posible que que haya que cruzar la Argentina todo su ancho para poder exportar lo que se produce en San Juan en La Rioja en Catamarca en Salta Jujuy Mendoza no es razonable la lógica indica que lo correcto es que puedan salir por el Pacífico que además tienen del otro lado del Pacífico un mercado enorme como es el mercado asiático yo creo que eso es el verdadero desafío que tenemos y no es Aguas Negras es abrir todos los pasos que podamos incluyendo Aguas Negras ese aplauso presidente debe ser para darle la bienvenida a la tierra del buen sol y del buen vino y entendemos que la prioridad es la sanitaria de la que se está ocupando la pregunta es para Canal 8 de San Juan puntualmente y tomándome de la referencia anterior que hacía sobre el paso de Agua Negra la voluntad política obviamente está puntualmente queríamos saber qué concreciones financieras posibles pese a la pandemia podemos tener en el marco de la esencialidad básicamente para el ministro Catopodis de los servicios de comunicación se anunciaron también obras queríamos saber si San Juan tendría alguna participación por los problemas de conectividad que estamos teniendo y por última para el ministro Culfaso si usted presidente pudiese hacerlo los regímenes de promoción industrial que teníamos anteriormente nos posibilitaba una mayor competitividad en el marco de esto que muy bien usted describía de posibilidades para todos qué posibilidad valga la redundancia tenemos de un régimen parecido regional que nos permita mejorar la competitividad de los productos gracias no cuál era la primera pregunta que me quedé con la si hay platita para abrir el paso de Agua Negra no, eso sí eso sí eso existe eso existe y la verdad que con Agua Negra el mayor problema que tenemos es que Chile y San Juan han pronosticado lugares distintos para el paso y entonces hay que ponerse de acuerdo por donde se hace el paso eso lo hablé con el presidente Piñera y justamente hablamos de este asunto y ellos están convencidos es un tema que me excede porque hay una cuestión geológica que me excede mucho pero ellos están convencidos que el lugar adecuado es el que ellos proponen y no el que proponemos nosotros pero eso sí para mí es un tema prioritario la salida al Pacífico esto se los digo francamente porque porque el resto es seguir con lo que tenemos es seguir exigiéndole a toda la cordillera que saque sus productos por el Atlántico y por Buenos Aires y eso es precisamente lo que quiero alterar lo que quiero cambiar respecto de la promoción industrial ¿querés decir algo Matías? Sí, gracias buenos días no, simplemente contar por ahí que lo que vimos hoy es un buen ejemplo de cómo estamos trabajando para el desarrollo productivo de San Juan en forma conjunta visitamos una planta industrial que justamente surgió al calor de la promoción industrial una planta industrial y hoy tiene nuevos desafíos y es crecer aumentar su producción una nueva inversión y estuvimos trabajando justamente en encontrar las herramientas financieras conjuntas financiamiento subsidio de tasa esquemas de garantías para que pueda aumentar aún más su producción su productividad y de esa manera insistimos también darle más competitividad a la producción regional del mismo modo que lo que hizo recién este Guado con el convenio del Ministerio del Interior para industrializar productos primarios materia prima aquí en la provincia de San Juan es decir pueden cambiar los instrumentos pero el objetivo es el mismo es industrializar en origen agregar valor y crear empleo de calidad aquí en la provincia de San Juan y algo más que quería agregar respecto a la conectividad mañana estamos lanzando en el ARSAT un nuevo programa para mejorar la conectividad en Argentina y eso lo toca San Juan también así que para nosotros llevar conectividad a todo el país es una prioridad es una prioridad por eso nosotros hemos declarado los servicios de comunicación servicios públicos porque para nosotros eso es una prioridad allí de mañana seguramente cuando conozca el plan de conectividad que vamos a anunciar va a ver que San Juan también se beneficia con eso y bienvenido sea permiso señor presidente voy a sacar el barbijo estamos a la distancia social suficiente muy buenas tardes a usted presidente ministros y secretarios bienvenidos una vez más a la provincia habló de federalización del país habló de un crecimiento desigual el presupuesto 2021 ya está listo está a paso de ingresar en el congreso las economías regionales están sufriendo no solamente por el tema de la pandemia sino porque traen un arrastre de situaciones que son desagradables qué hay en las economías regionales cuáles son los beneficios que se pueden llegar a tener porque es urgente el tema de renovar todo esto para que el país siga creciendo y en particular más allá de todo lo que ha dejado en la provincia qué tenemos para la provincia de San Juan en este aspecto presidente gracias el presupuesto está hecho con mucha seriedad nosotros quisimos hacer un presupuesto que se sostenga en el tiempo no somos de los que hacemos presupuesto y a las semanas lo estamos alterando con declaraciones periodísticas con lo cual organizamos un presupuesto con una lógica de mucha seriedad pero basado en dos grandes principios que son los que más nos concentra la atención para nosotros la Argentina necesita recuperar la producción y recuperar el trabajo recuperar la producción quiere decir que el Estado esté presente ayudando a la actividad privada a desarrollarse en todos los rincones del país y eso claramente pone en un lugar de privilegio a las economías regionales yo no soy de los que cree que con una buena cosecha o con vaca muerta nos alcanza para arreglar el problema porque eso no resuelve los problemas de las economías regionales nosotros hemos pensado un presupuesto para que llegue auxilio en la promoción de todo el desarrollo de todo el país y mañana yo creo que va a estar presentándolo el Ministro de Economía así esperen hasta mañana que van a saberlo pero el presupuesto tiene dos objetivos centrales que son los objetivos del gobierno mejorar y profundizar la producción y crear trabajo que es nuestra obsesión producción y trabajo son las dos obsesiones que tenemos y para eso trabajamos y el presupuesto está absolutamente es absolutamente coherente con el logro o con la búsqueda de lograr esos objetivos y eso incluye a todos incluye a las economías regionales hay además en marcha una revisión de todo el sistema impositivo y allí habrá que ver cómo podemos nosotros ayudar también a las economías regionales y a las economías del norte del país que son las más afectadas también en términos de mejorar su competitividad por la distancia fundamentalmente eso en gran medida se resolvería si conseguimos pasos fáciles al pacífico qué tal cómo le va buenas tardes presidente cómo va Diego Hidalgo de canal 4 aprovechando que están sus ministros y que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo a Catopodis hace muy poco y sabemos que ha estado recorriendo parte de la ruta 40 un pedido que le hizo el gobernador de la provincia sobre ruta 40 norte y es el acceso al departamento con respecto a un puente y la posibilidad de financiamiento nacional y sabemos que hay un proyecto que se está elaborando y segundo ruta 40 sur está paralizada y escuchábamos al ministro de obras local el hacer un pronóstico que quizás pueda reactivarse el año que viene qué novedades puntuales hay con respecto a esto qué tal buenos días con respecto a la ruta 40 norte estamos avanzando con el proyecto ejecutivo con el proyecto técnico de ese puente para terminar esa obra que es una obra pedida por el gobernador y en la que nos hemos puesto al día con un financiamiento que durante creo que casi dos años gobernador venía venía deudando el gobierno anterior nos fuimos poniendo al día durante el primer semestre hoy están al día los pagos la obra está a buen ritmo y tenemos el objetivo de poder terminarla la estuvo recorriendo el gobernador en esa videoconferencia hace algunas semanas hoy estuvimos cerca y estamos trabajando con el gobernador el ministro de infraestructura provincial para lograr reactivar lo que es la ruta 40 sur allí hay una empresa que está concursada y estamos muy cerca de poder llegar a el objetivo que es reiniciar la obra con dos alternativas o que se ceda el contrato que es una alternativa que se está conversando o que se rescinde y se vuelva a licitar estamos intentando lo primero si no sale vamos a rescindir y vamos a licitar para poder poner en marcha también ese sector de la ruta buenas tardes presidente alejandro sánchez de canal 13 de san juan bueno la ley de glaciares requiere algunas definiciones también lo ha pedido esto el sector minero para dar seguridad jurídica a inversiones mineras cuál es su opinión al respecto y cuál es su postura es un tema delicado francamente es un tema delicado y es algo que estamos viendo con con el ministro de medio ambiente pero no es un tema simple porque es un tema además donde ha intervenido la corte donde de algún modo la corte de justicia la corte suprema de justicia de la nación ha hablado al respecto y la ley tiene algún alguna suerte de laguna que no precisa adecuadamente cuál es el alcance del glaciar el del concepto de glaciar es un tema delicado la verdad yo sé que para ustedes es muy importante por la minería pero es un tema es un tema delicado la verdad que lo estamos son los temas con los que más trabajamos con el ministro de medio ambiente muy bien agradecemos entonces la presencia de la prensa local agradecemos también por supuesto en el marco de la visita presidencial a la provincia de san juan el señor presidente de la nación argentina doctor alberto fernández a quien vamos a despedirlo con un fuerte aplauso también por supuesto acompañado en la tarde de hoy el señor gobernador de la provincia de san juan doctor sergio uñac al señor secretario general de la presidencia señor ministro del interior señor